La Central Obrera Departamental expresó su respaldo a los trabajadores de la gobernación que cuestionan que mediante el Decreto 070 se modifica su régimen laboral, lo que significa que podrían perder sus beneficios sociales. Saliendo de marcha de protesta en contra del Decreto 070, el cual lo más denominado Decreto Malito, que prácticamente atenta a los derechos laborales de todos los trabajadores, atenta contra sus fuentes laborales de todos los trabajadores, estamos hablando de más de 2.000 trabajadores. El Decreto prácticamente le da poderes especiales al gobernador, le da prácticamente como un pequeño dictador, donde si a él le da la gana de hoy día despedir a toda una empresa, lo va a hacer, nadie lo puede decir, prácticamente le quita sus derechos laborales a todos los trabajadores, pasándolo de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 de Funcionario Público. El tema de antigüedad, el tema de estabilidad laboral, estarían perdiendo inclusive hasta su aguinaldo, el tema de, bueno, son varios bonos que han conseguido ellos con años de lucha, todos sus derechos laborales que han conseguido con años, inclusive hasta con sangre, que estarían en riesgo de perder y sobre todo sus fuentes laborales. Al mismo tiempo señaló que en caso de que el Ejecutivo Departamental no modifique los artículos cuestionados, podrían llevarse adelante otras medidas de protesta más radicales. Así es, nosotros ya estamos declarados en estados de emergencia, si es que no somos escuchados el día de hoy con esta marcha, pues obviamente vamos a salir en otras medidas de presión para que de una sola vez esté el gobernador retroceda con este decreto. Y bueno, no queremos todo el decreto, sino artículos específicos que prácticamente van contra los derechos laborales.